¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla este querido y bello muñecazo una vez más en un nuevo video. Pues hoy vamos a hacer algo bien especial por el Día de las Madres. Pues nada más y nada menos, vengan por acá. Vean nomás estos pastelitos. Pues nada más y nada menos que vamos a ir a obsequiar estos pastelitos a las madres de mi comunidad. Creo que, no sé si alguien habrá hecho eso, pero yo tenía esa idea. Así que gracias al apoyo de ustedes, hemos logrado conseguir creo que alrededor de unas 50 tortitas, pasteles. Así que eso vamos a ir a obsequiarles. También tenemos un ramo de rosas sobre este, que compramos ahí para irles a dar la tortita y un ramo de rosas y decirles feliz día. Mamá, creo que por acá, más que todo por acá en el campo desconocen de eso, nunca festejan el Día de la Madre. Así que quiero ser el primero y grabar la reacción, cómo reacciona la gente del campo. Así que vamos rápido, porque nos detuvimos a grabar un rato y ya comenzó a caer el agua cero. Nos quiere guachar. Así que vamos. Ahorita sí, vamos a comenzar. Ya tengo ya mi rosa y la primera torta. Y acá al fondo, bueno, al fondo estaba la señora. ¿Y ahora dónde iría? Creo que ya me vieron grabando y ya se asustaron, pero bueno, vamos a ver. Ya está. Vio que voy a grabar y ya se va a cambiar de sombrero, sombrero nuevo. Vamos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Aquí. ¿Para viniendo? Ya siga. ¿Viniendo un rato a interrumpir? No. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes. Acá viniendo. ¿Sabe qué día se acerca? Día de mamá. A ver, le atinó, le dije nada de atinar. Pues bueno, estamos haciendo un pequeño recorrido. Sí. Ahí obsequiándole una tortita siquiera por el Día de las Madres. Muchas gracias, le agradezco. A todas las madres. Dios le pague. ¿No hay más mamás por adentro? Una rosita también. Dios le pague. Feliz día. Gracias, le agradezco. Dios le pague. ¿Alguna vez sí le han dado tortita por el Día de la Madre? Dios y mis hijos. ¿Y sus hijos? Mis hijos. Ah, bueno. Sí, gracias. Feliz día y de nuestra parte, de todas las que están bien. Me agradezco. ¿No hay más? Sí, la Marisela. ¿Alguna mamá que es? Ve, Marisela. Verán que digo mamás, no mamacitas. Vamos a ver si es la mamá mismo. Así como hacemos con las vacas, si sigue. Si chilla el guagua, es la mamá. ¿Cómo estás? ¿Si es la hija? Sí. Hola. Así es la mamá. Bueno, le estamos dando festejado por el Día de la Madre de los Gafas. Feliz día. Feliz día. ¿Hay más mamás por dentro? Que sí me estaban contando atrás de cámaras. ¿Sí? Sí. Está embarazada. Ah, sí, está embarazada. Sí. Mejor. Para darle un hito más. Que salga, dígale. Ya, gracias. Ya, de qué hago usted. Dios me pague. Feliz día. Buenas tardes. ¿Tú estarás embarazada? Sí. A ver, déjame. O solo por coger el pastel. Ya. ¿Cuántos meses tiene? Tres. ¿Tres meses? Sí. Sí, está con mi hijo, sé. Ah. Bueno, no casan, pero ya están unidos, ya. Ah, ya. Bueno, ya faltan unos. ¿Cuántos meses nos tiene? Siete meses más o menos, ya. Sí. Que seas mamá, así que, ya, de manera anticipada tú. Feliz, feliz día por las madres. Exacto. Ahorita que aproveches los días que estás solita, después ya vas a ver. ¿Ya? ¿No hay más nada más? Ya, no, ya. No. Dios le pague. Ahí ya. A ustedes Dios le pague. Feliz día. Dios le pague. Por si vamos, que todavía tenemos bastantes tortas por entregar. ¿Cómo está? Por cierto, se me ha olvidado contarles que también estoy con una persona especial que ahora siempre anda entrenando. Hola, mi sobrino. Estoy con mi tío Ken que nos ayudó con el transporte para llegar acá con todas las tortas. Y creo que las tortas ya llegaron como medias aplastadas con tantos huecos. Algunas ya se viraron, pero las personitas disculparán a las que les tocó el pastelito medio. O a las que les va a tocar el pastelito medio aplastado. No, pero lo importante es que el detalle va a llegar a las personas que más lo necesitan. Es importante de que las personas lleguen de personas importantes. Y la gratitud, como la persona que cogió el pastelito, siente agradecida. Porque a veces hay hijos buenos y también hay hijos ingratos. Feliz día, mamás. Sí, así que sigamos porque todavía tenemos algunos pasteles ahí por repartir. Recién estamos comenzando. Por acá ya les decimos parar a alguien que han estado yendo a las vacas ya. Espero no enoje. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Acá viniendo a festejarles. ¿Sabe qué día se aproxima? ¿Qué día se aproxima? Día de la madre. Eso, por eso mismo nosotros estamos como que haciendo una especie de agasajo. Para acá, hasta donde alcance los pastelitos que tenemos. Así que feliz día. Adiós de paz. Hay que vaya a comer en la leche. Y una florcita también hay. Ya le pague, ya le pague, ya le pague. Ya le pague, ya le pague. Ya le pague, ya le pague. Ya, de qué, pay. Ya. Arriba, hasta una señora. Por si acaso le voy a hacer bajar. Ojalá sea mamá. Venga un rato. Es que nos está viendo de hace rato. Venga, venga. Antes de entregarle la torta, creo que toca comprobar si es que es mamá. Bueno, con decir que yo sí conozco ya, más o menos, sí me doy la idea de quién es y quién no es mamá. Por ejemplo, abajo, la chica, no parecía que estuviera embarazada, pero ya todos me dijeron que tenía tres meses. ¿Cómo estás ahí? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y es casada? No. ¿No será casada? No. ¿Tiene hijos? Sí. ¿Es casada o no soy casada? ¿Tiene hijos? Sí tengo hijos. Bueno, ahí saluda la cámara. ¿Sí sabe qué día se aproxima? Día de la madre. Eso. Por ese motivo le hemos traído esta tortita y una florcita que ya se está marchitando ahí por el agüita. ¡Feliz día! ¡Día de la madre! ¡Día de la madre! ¿Sí la han festejado antes así? No. ¿No? ¿La primera vez así? La primera vez. Uy, ¿cómo es el pastel? Ah, bueno. Hay que disfrutar a sus hijos, hay que disfrutar con ellos. Dios le pague. ¡Ya, feliz día! Dios le pague, que dios te más. ¡Ya, Dios le pague a usted! Llegamos a la hora donde todos ya se están yendo a las vacas. Pero ya ni modo, vamos a ver. Buenas tardes, señorito. Buenas tardes. ¿Dónde va? Ah, los animales. ¿Los animales va? Sí. Espero un ratito y que vaya comiendo algo si quiere. ¿Qué sabe qué día se aproxima? No, ahorita. Mañana. ¿No sabe qué día se viene? Mañana es el Día de las Madres. Ah, eso. Por ese mismo motivo le estamos queriendo obsequiar esto por el Día de las Madres. Una tortita. Dios le pague bonitico, chonquitico. Dios le pague. Feliz día. Y una rosita también. Feliz día. ¿Dónde qué va usted? Dios le pague chonquitico. Ay, sí, antes de que vaya la leche creo que... O si quiere ir comiendo, va. Pero no, va a dejar. Ya, pa. Dios le pague bonitico. ¿No hay más mamás por ahí? No hay más mamás. ¿Sí sabe qué día se aproxima? ¿Cuánto? ¿Sí sabe qué día se aproxima? El domingo. ¿Para qué día? ¿Sí sabe qué día se aproxima? El domingo. Pero sé que algún día especial que se venga. El Día de las Madres. Eso. Ya todo sabía. Por ese mismo motivo le hemos... Queremos darle este consejo por el Día de las Madres. Dios. Feliz día, Dios. Feliz día, Dios. Feliz día, Dios. Ya, feliz día. Ya. Eso me gusta. Que hay de llamar a más mamacitas y eso es bueno. Ah, ya está, ya está. Venga, venga. Venga nomás. Gracias, Político. Ya, de qué va a ser el Día de las Madres. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos dijas todo? Sí. Ahí, ahí, ahí. ¿Nos dijas todo? Más que comprobado que es mamá. ¿Sí sabe qué día se viene? No sé. Pues se viene el Día de las Madres. Eso mismo le iba a decir. Por ese mismo motivo le queremos dar a esta tortita. Dios le pague. Feliz día. Y una arrocita. Dios le pague. ¿Alguna vez se le han dado así? No. No. ¿Primera vez? Primera vez. Ya, todo bien. ¿Y las hijas nada? ¿Hacían nada? Dejá, no siento quedar mal a las hijas. Ya, feliz día. Ya, Dios le pague. Ya, de qué ahí vayan y nos van a comer. Ya, Dios le pague. Feliz día. Ya. Feliz día. Volvía de las Madres con una tortita y una arrocita. Dios le pague. ¿Sí le han dado antes o sí? No, yo ahora vi yo la primera vez. ¿Primera vez? ¿En serio? Sí, sí. ¿Usted es hijo de la empilachada? Sí. Ya, Dios le pague. Ya, de qué hago usted. Ya, feliz día. Ya, feliz día. Ya, ya lo hace. Comerá, bien. Ya, feliz día. Buenas tardes. Me espera un ratito. Haciéndole parar a la presa. ¿Sí sabe qué día se aproxima? Un día de las Madres. Eso. Por ese mismo motivo le queremos dar la tortita. Veo que vienes del trabajo o va al trabajo. Sí, no estoy viniendo del trabajo. Feliz día. Muchas gracias. Y una arrocita también. Y Dios le pague. Dios le pague. ¿Sí le han dado antes o sí? ¿Y mi esposo? Ah, sí, su esposo. Bien, bien. Sus esposos hay que admirar. Chucte, justo había un carro lleno de madres. Ya. Y a Dios le pague. Ya, feliz día y no le quito más tiempo. Y a Dios le pague. ¿A ustedes? Dios le pague a todos. Dios le pague. Feliz día y silla. Dios le pague. Que pasen bien ustedes. Están bien bonitos. Ya, Dios le pague. Dios y tú también hay que ayudar. ¿Quién ha acordado? Primer año. Primer año. Ah, Primer año. Sí, la primera vez que estoy haciendo ese experimento de poder ayudar así. Creo que acá en este... Más que todo en el campo nunca andaba esta clase de obsequios, se podría decir. Ya, ahí para que disfrute. Feliz día. Ya, Dios le pague también. Ya, ¿de qué? Pase bien también, ustedes también. Bye. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo, 27. ¿27? Sí. ¿Usted sabe de ser mamá soltera? Diga. Mamá, ya. Sí, mamá soltera. Sí. ¿Cuánto dijo? Un poquito. Para que quiera. ¿Qué quieres hacer compadre? Bueno, ya. Adiós. Venga. Muchas gracias. Bueno, el Día de la Padre le estamos dando. Dios le bendiga que... Más otro sueño que demás. Y más, más tostas, dice. Más tostas y más fuestas. Que Dios le pague. Dios le pague. Muchas gracias. Mamá soltera. Yo también tengo hijos. Así te traigo. Hola, Seito. Usted sí es madre, le dicen. Madre y padre. Madre y padre a la vez. Aún no se acerca el Día del Padre. Queremos dar esto para el Día de la Madre. Y una rocita. Gracias. Ya, feliz día. Sí, no, no te la hay. Gracias. Ya, usted. Feliz día. Acá hay una chica que dice. Ya, mira, ¿por qué no me dan? Yo también soy mamá. ¿En serio tienes hijos? Sí, dos nenas. ¿Dos nenas? ¿Cuántos años tienes? 24. Si te ayuno acá con ya cerca de 25. Ni cuaj. Ya, feliz día. ¿De pa qué? Todo chistoso cómo se acercó. Oye, pues esta soy mamá. Aunque no parezca. Es que no creemos que soy mamá. Bueno, y el juvenal sí confirmó que es mamá, así que ya. No, sí me conoce. Sí me conoce el juvenal. Ya. ¿Feliz? ¿Feliz día ya? ¿De qué? ¿Feliz día? Que Dios te le dé las fuerzas. Dios de paz. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es tu mamá? Sí. ¿Es tu mamá? Ella es mi sabrina. ¿Cuántos años tienes de tu mamá? No sé. No sé. ¿Cómo se llama? ¿Ladies? ¿Cómo? ¿Ladies? ¿Ladies? Ah, ya. Debe que han salido de Paranillo para abajo. Ahí sí. Llegamos. Muchas gracias. Feliz día. Muchas gracias. Bueno, no. Muchas gracias. ¿Se le ha dado así alguien antes? No, la verdad. Es la primera vez. Le agradezco. Muchas gracias. Que siga adelante. Muchas felicidades. Éxitos para todos. Gracias. Y muchas gracias. ¿Usted también es ser mamá. Oye, creo que el día de usted se parece conocido. No me vayas sin venir. ¿Quién es para arriba? Venga. O el día de las madres. Dios le pague. Feliz día. Que Dios te la ayude. Ay, Dios. Tengo una mamacita todavía ahí. Dios le pague. Ya, ¿de qué? Muchas gracias. Dios le pague. ¿Cansada? Cansada vengo. ¿Desde abajo? Desde abajo vengo cansada. ¿Así sabe qué día se aproxima? Sí, ya está llegando el día de las madres. Eso, bien, bien. Por eso, por eso, Martí, ahora queremos dar a usted. Ay, Dios le pague. Feliz día. De igual manera, Dios le pague. Y una rosita también. Ay, Dios le pague. Feliz día. De igual manera, Dios le pague. Ya, feliz día. Acá hay una señora que viene apurada desde ahí. ¿Es su mamá? ¿Dice qué es? Mi mamacita. Yo me lo pague a más. Ay, ella. Sí. Qué bonito. Apurado, sale desde adentro así. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, no más. Sí. Ya está duro. De desconocido ya. Sí, es que ya. Pero en televisión sabemos conocer. Sí. Pero ahora, como yo ya estoy enfermo, ya no. Ya no ve. Ya no ve. Ah, ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? 80. ¿80? Sí, 80. Ay, y ver cómo sale con esa pica, mi madre. Si uno ya estuviera cansado ya. Bueno, queremos dar esta tortita por el Día de las Madres. Y una rosita también. Cuidado, se la hiciste cualquiera. Feliz día. Ya. Mientras uno estaba por abajo, el juvenal ya convocado ya. Bueno, bueno, lo bonito es que salgan, ¿no? Buenas tardes, señorita. Aún no le doy a usted, ¿no? Es que se parece. Feliz día. Feliz, yo le pague. ¿De qué? Yo le pague también. Toma una rosita. Además, yo le pague también lo más a usted. Ya. Yo le pague. A usted, Dios le pague. Feliz día. ¿Cómo ha pasado? Bien, bien. ¿Cómo está? Muchas gracias, que esa buena voluntad. Dios le pague. Que Diosito le dé más fuerzas. Págalo, pague. Toma una rosita también. Dios le pague. Yo le agradezco bastante esa buena voluntad. Pague a usted. Dios le pague. Un gusto. Feliz día. Dios le pague. Dios le pague. Ya. Chao. ¿Desde dónde vienes? De abajo vengo. Chao. Hoy en la noticia. Hoy en la noticia. Toma. Por el día de las madres. Dios le pague. Ya que está viniendo. Ah, sí, sí. Sí, le veo. Sí, le veo. Sí, antes. Tenga una rosita también para usted. Dios le pague. ¿Sí la han festejado así antes? No. 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 ¿En toda su vida? Para que me olvide. Oye, oye. Eso así. Eso así. Si no se va a aplastar. Dios le pague. Ya, ¿de qué? ¿Cuántos años tiene? Yo ya más de un. 85. ¿85? Sí. ¿Desde dónde vienes? Buenas tardes. Ya, vamos. 85 años en un ratito. No te se alega. Ah. Ah. Dios le pague. Ya, feliz día. Sí, sí. Ya, ya estoy. Yo le pague. Ya, ya le pague. Ya, venga. Feliz día. Dios le pague. Ya. Dios le pague. Ahí está la lucita de que es para usted. Ya, feliz día. Que vaya bien. Que Dios te ayude. Ya. ¿Dónde venderán buen trago? De mañanita. ¿Dónde venderán buen trago? No, gracias por haber bailado. Feliz día. Feliz día de las madres. Una rosita también para ustedes. Gracias. Por haber bailado conmigo una rosa. ¿Otra más? Una rosa, un pastel de rosas. Rosa, un pastel de bebé. Rosas nomás me dan. Ya, feliz día. Feliz día de las madres. Tengo una rosita también. Feliz día. Hay que comer con sus hijos. Gracias. Ya, a usted. ¿Es el día de las madres? ¡Bailar! Ya. Ya, feliz día ya. Oye, esto ha sido de hacer antes abajo mismo. Hacerles bailar. Feliz día. Feliz día de las madres. Tengo una rosita también. ¿No quiere ir? Ya, ¿de qué? ¿Cómo está? Feliz día. Feliz día. Gracias, señor. Y una rosita también. Gracias. Ahorita que ya están terminando de trabajar, ya que vayan a comer. Ya, señor, ya no de hacer merienda. Ya no de hacer merienda ya. Feliz día. Acá también hay más. Feliz día, acá también hay más. Madres no. Ay, dale. Madres. No, mi padre. Feliz día. Una rosita ahí. Me raspar las manos negras. ¿Qué tiene que ver? Trabajando, staff. Acá están ahí. No estoy acostado. Ni siquiera el primer año que estamos con este proyecto. Ya, feliz. Casi digo feliz año. Feliz día. Buenas tardes. No muestra el perro. No. 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 El perro da miedo. Estamos aquí porque ya se aproxima el Día de las Madres. Queremos darle este pequeño presente. Por ese día, mira. Por ser unas madres luchadoras. Aquí se vale la pena decir luchadoras. Tengo una rosita también. Dios le pague. Dios le pague. Dios le pague. Feliz día una rosita también. Dios le pague. Ya. Yo no estaba con espinas. O sea, abajo no está con espinas. Dios le pague. Dios le pague. Ya. Ahí si no, les quito más tiempo. Síguenos. Llevales un pito. Ah, pague Dios le pague. Cargarle y quitarle papas. Pai, pague Dios le pague. Bota la rumba. Pai. Dios le pague. Bota o yo. Ya. Así es, así es la gente del campo. Es bien humilde y bien buena. Así que felicitaciones a la gente. Feliz día de las madres. Dios le pague. Dios le pague. Venimos con pasteles y ahora vamos con papas. Y frescas. Ahí me dio un poco de vergüenza como que llegar y como que, como que me sentí un poco mal de llevar un poco de papas. Pero bueno, como dice el tío aquí, la voluntad de la gente. La voluntad, la humildad de esa gente, valorar su trabajo y Dios le pague. No importa la cantidad, desde el acto, desde el detalle. Dios le pague a esa gente. Pai, pague Dios le pague. Vamos. Buenos días, papá. Soy Dios le pague. ¿Ya de qué? ¿Una rosita también? Dios le pague. Ya de qué. Ya de qué. Pai, pague Dios ahí más. Dios le pague. Dios le pague. A usted Dios le pague. ¿Quién más delicia o no? Sí, mi abuelo. Sí, 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 sí. El chiquito, el chiquito de Venezuela. Sí, 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 sí. Venga, por el Día de las Madres, feliz día. Gracias. Ya de qué. Dios le pague. Ya de qué. Diga, sí, justo le stopo aquí. La madilla. Ya. Hace todo una rosa todavía. Muchas gracias. Dios le pague. Ya. Feliz día. Bien. 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 El Día de las Madres de Chambas está. Pastelito, feliz día. Y una rosita también. Ahí va. Ni cómoda se llegó a Armanera. ¿Cuánto día le pago? Sí, ahí se ojalá tenga una copita de chago si quiera. Ay, que está el sueño. Que soy yo. O pide una copita de chago. ¿Esta es la mamá? Yo soy la mamá. ¿Esta es la abuela? Feliz día. Ay, Dios le pague. ¿Sí? ¿La han festejado así antes? Sí. Bueno, sí, mi hija. Ah, sí. ¿Ya usted? Sí. A mí todavía están pequeños. Mira que vayas aprendiendo. Cuatro. Ya, de qué. Feliz día. Gracias. Eh, juvenil, he aprendido a manejar ya. Ya, me ha metido gente todavía. Maestro. Lindo así, tu mamá. Justo mi tía también ha estado por acá en la casa, bueno, en la choza de mi abuelo. Al fondo está. Esa tía. ¿Quiero que voy a ir para allá o que será que viene para allá? Vamos para allá, mejor llevando una torta y un arrozito. Hola, tía. Hola, tía. ¿Qué está haciendo? Me enamorando. Esperando, tía. Bueno, tercera. Hola, Jocita. ¿Cómo está? Bueno, tía. Estamos viendo por acá darle ese pequeño presente por el Día de las Madres. Dios le pague. Dios le pague. Dios le pague, Johncito. Yo agradezco. Tenga una rosita también ahí por el Día de las Madres, tía. Ojalá, Diosito, Dios te ayude más. Sigas en adelante en todo. Ay, tía. Ojalá. Dios te bendiga. Que sigas más en adelante. Que hagas más famoso. Sí. Mejor que me dé más. Yo le agradezco. Que él también en todo hace por nosotros. Y también es como que fuera mi hijo. De jovenal. Gracias. De jovenal. Oye, el jovenal es bien querido de todos. Sí, el jovenal es querido. Sí, el jovenal es de 20 años. Solteras, casadas, solteras con hijos. Un sobrinito. Dios le pague. Muy solicitadas del jovenal por abajo también las señores con hijos ahí. Que salga el jovenal. Ya, tía. No le molestamos a él. Dios le pague. Ya, tía. Dios le pague. Que Dios te bendiga igual a todos. Dios le pague. Ya. Vamos. No, no le quitamos más tiempo, tía. Ya, Dios le pague. Chao, tía. Feliz día. Ya, chao. Dios le pague. Ahora sí, hemos llegado a la casa de mi mami. Bueno, yo le traje una tortita al tío que también. Aquí va. Le traje un bonche para la, de mi Ampera. Un ramo de flores. Un bonche. ¿Qué te llama? ¿Un bonche se llama? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes, de mi Ampera. ¿Cómo estás? Aquí va. Ven, le traje este, un bonchicito de flores. Ay, Dios le pague. Dios le pague. Y que tengas, mi hermanito. Feliz día. Dios le pague. Bueno, aquí estoy aquí, le dije también. Feliz día, mami. Nos mueres. Lo hay que ir. Dios le pague. Dios le pague. Les agradezco. Ya, mami. Igual para usted también. Feliz día ya. Ay, Dios le pague. Sí también. Dios le pague. Dios le pague. Dios le pague este cariño que han tenido todos. Dios le pague. Doña Empera. Dios le pague. Ya, creo que nos faltan unas, ¿cuántas tortas? Creo que unas tres nomás ya. Eso voy a por acá para los vecinos. Creo que hemos, hemos hecho algo nuevo, más que todo aquí en mi canal. Sí me sorprendí bastante. Yo pregunté a muchísimas mamás y dijeron que era la primera vez que le habían dado así por el Día de la Madre. Ah, claro. La primera vez. También madres solteras, ¿no? Sí. Creo que desde aquí en el campo eso casi no se celebra, no se ha visto también eso de como que celebrar a la mamá. Y todavía está feliz. No, pues aquí va todos al olvido. Es nada. Ay, aquí me sorprendí. Y le hicieron bailar al tío Ken a cabajo. Ah, mejor. Sí, en plena calle bailar. Y eso, espero les haya gustado este video. Hicimos algo nuevo. Para mí también es nuevo. No pensé que iban a reaccionar así de esa manera. Sentí la energía, la felicidad de ellos, la emoción. Algunos creo que ahí iban a llorar también. Las mayorcitas también, fíjate, contentas de ir a parar el carro, así todo. Estos años como que hemos, hemos, sería, ¿cómo sería? Adoptado costumbres de ciudad. Porque acá casi no se celebra nada, ni los cumpleaños se celebra. Aquí de nada no acostamos mismo, pues no. No es así como en la ciudad llamado. Ya en la ciudad dicen que ya. De ahí al cumpleaños, ¿qué vamos a hacer? O algo vamos a hacer. Claro. Pero aquí no sabemos ni cuándo pasará el cumpleaños. Yo también andando por la ciudad viajando, como que se me nace hacer eso, como que experimentar, a ver qué tal se siente. Ay, dando gracias a mi Diosito. Antes por mi hijo. Así, algo, algo, despiertamos. Ya era nada, 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 no sabíamos, nada. Creo que estamos rompiendo esos paradigmas, esos mitos. Más que todo en la gente del campo se podría decir que ellos también. Espero que con este video también les motivemos a sacar un poco de sonrisas así. Yo me siento bien de ver con un montón de gente así. Para ellos es la primera vez. Imagínense cómo estarían de felices ya. Bueno. Lo hemos hecho. Dios le pague. Llámame a usted. Dios le pague. Feliz día. Un poquito almuerzo. Aunque ya tarde. Ayúdame, espérate. Ayúdame, espérate. Un poquito. Espérate a todas las personitas. Un feliz día. Espero que con este video sí les haya motivado bastantísimo. Y recuerden ahí abrazarle a su mamá. Como dijo mi mami, siquiera que acuerden una vez al año. Bueno, la cosa es acordarse todos los días, ¿no? Así que de mi parte, un feliz día de las madres de tío. ¿Qué también algo quieres decir, tío? Sí, yo quiero agradecerle la invitación de John. Y decirles a todos los hijos, valoren a las madres. Todas en vida. Porque luego ya no tiene sentido. Y hacerles llegar un saludo muy especial a mi Mariuchis, a mi mamá Maruja. Que Dios te le bendiga y le dé salud y vida. Nada más. Feliz día de las madres. Cuídense mucho. Nos vemos en otro video con otro tipo de contenido. Por este mismo canal y con este mismo personaje. Si nos vemos, las otras tortitas ya me voy a ir dando por el camino. Cuídense mucho. Ahí sí, tío. Tape. Este video llega a ustedes gracias a... Bogatti, helados con queso. Acaburo. Así es, tío. No. Así es. Subtítulos.